Muy buenas noches, ya estamos con los deportes en el estelar. En estos momentos transcurre en el estadio Victoria de Girón de Matanzas el quinto partido de cuartos de final entre Granma y los del Atenas de Cuba. Contamos con la transmisión en vivo del canal TeleRever del Match Exide Ventaja para los Yumurinos de 3-1, por lo que con una victoria esta noche pasarían a semifinales. Ahora mismo el juego marcha en el quinto capítulo con marcador favorable de dos carreras por una a favor, por supuesto, de los alazanes. El resultado final de este desafío lo daremos en próximos espacios informativos. Recordarles que hoy ha sido día de traslado y mañana continuarán los tres restantes playoff. Santi Espíritus, Pinal de Río en el estadio Capitán San Luis, Ciego de Ávila Las Tunas en el Julio Antonio Meya e Industriales Santiago de Cuba en el Guillermo Moncada. Este último duelo tuvo un cambio en su programación y se jugará a partir de las 7 y media, o sea, se atrasa una hora. Continuamos. Y es que en el país sigue la 60 edición de los Juegos Escolares Nacionales, la cual está dedicada al comandante en jefe Fidel Castro, quien inauguró la Magna Cite el 22 de agosto de 1963. Precisamente sobre lo que representa Fidel en esta fiesta del futuro, el periodista Vladimir Marrero logró declaraciones de las chicas del voleibol, cuyo torneo se efectúa en la provincia de Holguín. En Holguín se vive con intensidad la fiesta del futuro. Las chicas del voleibol femenino lo están demostrando sobre la cancha del Ateneo Deportivo Fernando de Dios Muñuel. Y es que la 60 edición de los Juegos Escolares tiene una connotación especial. Se trata del homenaje al comandante en jefe Fidel Castro, fundador de la cita multideportiva de más relevancia en el país. Él fue el que inició esa actividad que para nosotros los deportistas y que podemos desempeñar y desarrollar para poder obtener una medalla, que ese es el objetivo, y poderla llevar a nuestros padres, a nuestros familiares y a nuestros amigos. Me siento muy contenta primero que nada por estar aquí en la tierra donde nos dio Fidel. Venimos aquí con nuestra condición de campeón a ganar la pedaza de oro y llevarla hasta el final del río. Es un orgullo para nosotros estar en esta 60 edición de los Juegos Escolares gracias a nuestro comandante y a echar para adelante en todo lo que podamos. Fidel es el atleta mayor del deporte cubano. Evocar su legado es tarea permanente para atletas y entrenadores. Es por ello que en esta edición especial se siente su presencia en cada escenario de competencia. Los Juegos Escolares siguen siendo una de las grandes conquistas de la revolución. Desde Holguín, Vladimir Marrero, Canal Cubano de Noticias. Sin duda, Fidel continúa presente en cada joven atleta cubano y más en el voleibol que tanta gloria regaló décadas atrás. Ahora continuamos con el más universal, informando que esta noche a las nueve se enfrentan en cuartos de final de la Copa América los equipos de Argentina y Ecuador. La campeona albiceleste sale como favorita ante los ecuatorianos que apenas sumaron cuatro puntos en la fase de grupos. En tanto, mañana en la Euro de fútbol, durante el inicio de cuartos de final, se medirán España, Alemania a las 12 del día y Portugal, Francia a las 3 de la tarde. Concluimos así los deportes. Muy buenas noches.